Ha llegado a liberarme del dolor ¡El Grito! ¡Que se haga fuerte el Grito de Sonastres! Para promocionar y sonar Esto es por mí ¡Aquí! ¡Fu! ¡No se puede provocar por aquí! ¡No se puede provocar por aquí! ¡Que se haga grave! ¡Soy! ¡Soy! ¡No se puede provocar por aquí! ¡No se puede provocar por aquí! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video